Tres, dos, uno, dame el muro, tres, dos, muro, cae uno, tres, dos, uno, dame el muro. Muy buenas noches, bienvenidos al Muro Infernal. ¿Cómo está Prensí y Picarla? ¡Expectante Mar leagues, espectante! ¿Trajo el cambio? traje cambio acá, tengo mucha plata en efectivo que vamos a estar regalando ya mismo. Bolsillo izquierdo, no me lo pase al derecho. No, lo dejo en el izquierdo, vamos a comenzar con la primera participante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Bahia. ¿De dónde sos? De Claypool. ¿Y a qué te dedicas? Estudiante de la facultad. Muy bien. ¿De qué estás estudiando? Administración de Empresa. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, mucha suerte. Buenas noches, Gina, Adriano, ¿cómo están? Tres, dos, uno de la gente. ¡Vamos, piva, vamos! Nueva Zelanda, ¿es una isla? ¿Nueva Zelanda es una isla? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué manera de empezar! Nueva Zelanda es una isla, claro, exactamente. Es una isla que está al lado de Australia, que también es una isla. Y son parte de Oceanía. Bueno, vamos a ver el replay. La chiquita creía que sí, pero el muro le dijo rotundamente no. Impacta en el cuerpo diminuto, salta como la paloma y se va a la laguna. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Ariel. ¿De dónde sos? Palermo. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo de una financiera. Muy bien, ¿estás listo? Sí. Vamos a ganar los 5.000. Vamos. Vamos, eh, mucha suerte. Tres, dos, muro de la gente. Vamos, cambio, vamos. ¿Cuánto es 28 más 64? 82. 92. Ay. Dijo 82 primero y después dijo 92. La primera es la que vale, desgraciadamente. El muro le dio como un poco de lástima, pero después dijo, no, ¿qué le voy a tener lástima si se equivocó? Muy bien, vamos a ver el replay. El muro le da un correctivo. Así al financista. No puede ser. Tanta máquina de contar billetes, tanto cambio y error de cálculo. Agua. Así es. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Mariana. ¿De dónde sos? Debbie Reyes. ¿Y a qué te dedicas? Soy cocinera de comedor escolar. Bueno, muy bien, vamos con la cocinera. Mucha suerte. Tres, dos, muro de la gente. Según la mitología griega, ¿quién era el dios del mar? Zeus, Zeus. ¡Ay, ay, ay! Era Poseidón. Igual bien, por lo menos arriesgó un dios griego que era Zeus, pero bueno, no era, claro, Zeus era el dios de todos, pero Poseidón era el dios del mar. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el replay. ¡Qué lástima! El muro y las tormentas admiradores de Poseidón no le perdonaron el error. La tocan, se van agua y saldrán papada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Buenas, ¿qué tal? Bauros. ¿De dónde sos? La Avellaneda. ¿Y a qué te dedicas? Operario. Operario, ¿de qué? De la fábrica de juguetes. Muy bien. Bueno, vamos entonces. ¡Vamos, juguetero viejo! Con el juguetero. Tres, dos, uno de la gente. ¿Cuánto es 24 más 76? Cien. 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 ¡Correcto! Muy bien. Ya tenemos mil pesos para el juguetero. ¿Y cuáles son los juguetes que más? ¿Qué producen todo tipo de juguetes? Y vos sos el que maneja las máquinas, digamos, para armar los juguetes. Todo lo que es plástico. Todo lo que es plástico, vas armando así un camioncito, todo eso. Qué divertido ver cómo se hace todo eso. ¿Lo viste a Papá Noel alguna vez? ¿Estaba por ahí ayudando? Sí, lo vi para el 25. Mirá. Dice que apareció Papá Noel entonces en la juguetería. Dios mío. Claro. ¿Va Papá Noel a buscar los juguetes para los chicos ahí? Sí, claro. ¡Genial! No se puede creer. Qué suerte verlo a Papá Noel en el momento ese. Vamos entonces con el siguiente muro. Vamos. Vamos, juguetero. Vamos. ¿Cuál es la capitán de Portugal? ¡Praga! ¡Praga! ¡Ay, ay, ay! ¡Praga no es! Es de República Checa. De Portugal es Lisboa. Vamos acá con mil pesos. Garpando. Que te ganaste por la primera pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver el replay. A ver. La realidad dice que el muchacho vio a Papá Noel, pero jamás vio un mapa. Le rodea a Cala China con la capital. El muro enfadado lo toca. ¡Agua para el juguetero! Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Candela. ¿Dónde sos? De Florencia Varela. ¿Y a qué te dedicas? Profesora de violín en una orquesta escuela. ¿De violín? Ah, mirá. Pero en una escuela dan violín nada más. No, es una orquesta de escuela. O sea, de todos los instrumentos de orquesta. Claro, yo es que por eso pensé que era una orquesta toda de violín. Es por eso digo. O sea, hay muchos instrumentos y vos violín. Claro, yo soy profesora de violín. Muy bien. Vamos entonces con la profesora de violín. Tres, dos, muro de la gente. Vamos, violín. Vamos. ¿Cuántas siglabas tiene la palabra otorrino-laringólogo? Nueve. 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 ¡Correcto! Bien, bien, bien. Muy bien porque muchas veces preguntamos de siglabas y demás, pero no con otorrino-laringólogo, que esta es mucho más difícil. No te alcanzaban los dedos y aparte ya llegaba al muro. Lo hiciste bien, rápido estuviste. Igual casi que no la digo. Es que era difícil esta. Bueno, ya tenés mil pesos. Vamos por dos mil. ¡Vamos, Toscanini! ¿Cuál es la capital de Chubut? Rauson, Rauson. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo pensé, ¿viste que a veces las preguntas es con el miedo del muro que va viniendo decir cualquier cosa? Pero venís acertada. ¿Y cómo es? ¿A niños pequeños se les enseña violín? Yo, más que nada a los que recién empiezan, pero es para todos, en realidad hasta los 18 años. Me encanta el sueño de violín. Charles Ingalls, ¿te acuerdas que tocaba en la familia Ingalls? Tocaba siempre con el violín. Todo el mundo me dice todo el tiempo que me toque la de Charles Ingalls. Claro, Charles Ingalls, porque siempre hacía como conciertos, ¿viste? Con las hijas, ¿te acuerdas que agarraba el violín? Entonces, a mí siempre me interesaba el violín, pero no tengo ni idea cómo se toca. Bueno, vamos ahora por tres mil pesos. ¿Cuánto es cinco mil por cuatro? Veinte mil, veinte mil. ¡Correcto! ¡Bien, profesora, bien! Muy bien la profesora de violín. Ya tenés tres mil pesos, profesora, ¿eh? Vamos por cuatro mil. Vamos, de mucha suerte. Está contenta. ¿En qué equipo juega actualmente Marcos Rojo? Decí uno. ¡Por favor! ¡Irespetuosa! Es estudiante de la plata, el equipo preferido de Príncipe, por eso se pone así. Esperá, son entonces tres mil pesos. Vamos, acá está. Tres mil pesos para vos, ¿eh? Muchas gracias. Ni el sodero saca la guita así, Marley. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Vamos a ver el replay, a ver. Observen, la violinista venía confiada y se quedó con una papita. ¿Dónde va a jugar Marquitos si no es en estudiante? ¡Llévese el ámuro! Buenas noches, ¿cómo te llamás? Samuel. ¿Dónde sos? De Becker. ¿Y a qué te dedicas? Estudio secundario, terminando. ¿Estudio secundario, 18 ya? Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces con Samuel. Tres, dos, muro de la gente. España, ¿limita con Rusia? ¡No! ¡No! Es correcto. Muy bien. Bien, bien, muchachos, bien. Están súper lejos uno del otro, pero ¿lo dijiste sabiendo, recordando el mapa o te tiraste por sí o no? Lo tiré nomás. Yo dije, se dio cuenta que España está en la parte ibérica y Rusia está en el otro lado del mapa. ¿Te tiraste? Qué sé yo, no sabía. Bueno. Se puso nervioso, Samuelito. Vamos, Samuel. ¿El champiñón es un hongo? Sí. Sí. Correcto. Dos mil pesos. Bueno. ¿Esta la sabías o te tiraste? Ah, sí, la sabías. Ah, esta sí. Está bien. Bueno, pues si no me preocupo, chicos, ya no saben que el champiñón es un hongo. Bueno. Siguiente pregunta. ¿De qué país fue presidente Arturo Ilia? ¿De qué país? ¿De quién país? Yo, Francia. Por favor, vive. Arturo Ilia fue presidente de Argentina en el año 63 hasta el 67. De Francia, se fue porque se fue un poquito lejos. Aparte se llama Arturo Ilia, por lo menos un español, pero ganaste dos mil. Mira, mira, eso es así, como diciendo, pagame, pagame. Garpele, garpele al pibe. Mil y dos mil. Acá estamos. Y ese para la birra. Muy bien. Suerte. Vamos a ver el replay, a ver. El pibe confundió. Se olvidó de don Arturo y ni que hablar de perece. El muro lo toca, le pega. Observey. Vuela como un cóndor y se va al agua. Qué caída. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿De dónde sos? De Munro. ¿Y a qué te dedicas? Estudio y hago actuación extra y todo lo que tiene que ver con eso. Muy bien, un actor. Entonces, vamos con el actor. Tres, dos, muro de la gente. La empanada salteña. Lleva, papá. Sí. Sí. Correcto. Bien, bien. Son riquísimas las empanadas. Qué ganas me dieron ahora de comer una empanada salteña. Y hasta ahora, madre. Qué rico. El cuerpo me pide salado. Exactamente. ¿Sabías eso o te tiraste ahí? No, la sabía porque estuve viendo unas noticias de salta. Mirá, justo estuvo bien. El tipo, viste, cuando hacen las entrevistas y eso, de casualidad. Alguien justo hablaba que tenía papá en la empanada. Mirá cómo. Claro, temas de actualidad en el noticiero. Vamos. Siguiente pregunta, por dos mil pesos. ¿Cuál es el nombre de pila del actual presidente de la República Argentina? Alberto Fernández. Correcto. Alberto, era solamente ese nombre de pila. Muy bien. ¿Sabe quién es el presidente? Eso es importante. ¿Ya tenemos cuánto? Dos mil pesos, ¿no? Vamos ahora por tres mil pesos. ¿Qué cantante popularizó la canción llamada Promesa sobre el bidet? Decí uno, argentino. Blanco Spireta. Spireta, ¿no? Era Charlie, Charlie García. Bueno, ha ganado dos mil pesos. Se va, se va el muchacho. Ahí está el tema de Charlie. Dos mil pesos para vos, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver el replay, a ver. Observen. Avanza el muro. Él abandona antes de entrar en contacto. Agotó su respuesta y le pasó su boca. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Fabián. ¿De dónde sos? De Merlo. ¿Y a qué te dedicas? Ferroviario. Ferroviario, grandote. Este le va a dar al muro. Lo va a detener al muro, me parece. Bueno, mucha suerte. Lo quiere achicar al muro. Lo quiere achicar al muro. Sigan la expresión de ese rostro. Un rostro agresivo, Marley. Dos. Muro de la gente. ¿Cuánto es? Seiscientos sesenta por dos. Ciento treinta y dos. No. Por favor. Seiscientos sesenta y da menos la multiplicación que el número. Mil trescientos veinte daba la multiplicación. Vamos a ver el replay, a ver. Qué decepción. Todos querían la batalla entre el muro y el pibe de los rieles. Sin embargo, no hubo equivalencia. Se alejó en el cálculo y el muro así. Y al agua. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Miquea. ¿De dónde sos? Florencio Varela. ¿Y a qué te dedicas? Camarero. Camarero. Perfecto. Vamos con el camarero. Hasta cinco mil pesos en efectivo. Tres. Dos. Muro de la gente. Hanoi es la capital de Vietnam. Sí. Sí. Correcto. Muy bien. Bien, bien, pibes. ¿La sabías o tiraste cualquiera? No, estoy re nervioso, no sé nada. No sé nada. Vamos entonces por la siguiente. ¿Cuál es el nombre de pila del prócer argentino de Apecido Saavedra? Juan Pedro, ¿no? Juan Pedro Saavedra. Y no. Es Cornelio Saavedra. Mil pesos se ha ganado. Acá tenemos el efectivo para el joven. Y vamos a ver el replay, a ver. Se olvidaron de la primera junta y se olvidaron de Don Cornelio. El muro, un gron patiota. Irritado lo toma por el hombro y lo mandó al agua. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Felipe. ¿Dónde sos? Turdera. ¿Y a qué te dedicas? Estudiante, profesor de matemáticas. Muy bien, vamos con el profesor de matemáticas. Ya veo que le toca una cuenta y no le sale. Ya nos ha pasado con una profesora de geografía. Ya nos ha pasado con una geografía que no sabía las capitales. Nos puede pasar con un profesor de matemáticas que no sepa los números. A ver, tres, dos, muro de la gente. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? El desierto de... ¡Por favor! Es el único desierto que casi todo el mundo conoce. El desierto de Sahara. Pero bueno, no le habrá salido por los nervios. Vamos a ver el replay, a ver. El profesor vino a hablar de números y le salieron con la arena, con las tunas. No emitió palabras, no quiso declarar. Toque de muro significaba. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Milagros. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. De Lanús, sí. ¿A qué te dedicas? Estudio, secundaria. Secundaria, perfecto. Vamos a ver cuánto sabe. Y a Isa justo le tocó una de matemáticas. Tres, dos, muro de la gente. Además de suma, resta y multiplicación. ¿Cuál es la cuarta operación básica en matemática? Suma, resta, multiplicación y... División. ¡Correcto! ¡Ay, ay, ay! Marla y los frenos del muro. Muy bien, lo dijo bien. Lo que pasa es que tardó en decirlo y ya viste. No pasamos la BTV, no pasamos la BTV. Póngale un poco de líquido, hombre. Ya tenés mil pesos, vamos por dos mil. ¿Qué se celebra el 9 de julio en la Argentina? Es el día de la mujer. Por favor. Por favor. No me retiro porque no pasa el último colectivo. Es de la conexión de peores respuestas que hemos recibido. El 9 de julio es el día de la independencia, Argentina. ¿Cómo no sabés qué es el día de la independencia? En la escuela nunca hubo días de la independencia. Está nerviosa. Está nerviosa. Mil pesos entonces para esa. Vamos a ver el replay, a ver. Fue increíble el momento. Un momento histórico. Algo se le cruzó por la cabeza que no era correcto y el muro la corrigió. ¡Estupor en el recinto! Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Hola, Emiliano. ¿Qué onda eso? Está Fernando. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Jugador de básquet. Jugador de básquet. Mirá qué bien, ¿eh? En river. En river play. Muy bien. O sea, profesional. Primera, casi. Bueno, vamos con el jugador de básquet. Profesional. Tres. Dos. Muro de la gente. ¿Cómo se denomina el conjunto de aves que vuelan todas justas? ¿Cardumen o bandada? Bandada. 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 Harán cuatro y ellos eran cinco, ¿o no? Harán cinco también. Bueno, no sé dónde saqué eso, entonces. Ya tiene dos mil pesos. Vamos por tres mil. Es un tapado este. ¿En qué provincia se encuentran las cataratas del Iguazú? Misiones. Correcto. Bien, bien, muchachos. Bien. Ya tenemos tres mil pesos. Y ahora vamos por cuatro mil. Manuel Belgrano, el creador de la bandera, ¿era abogado o veterinario? ¿Veterinario? ¿Veterinario? Para vos. Muchas gracias. Vamos a ver el replay. A ver. Todo venía bien, pero se equivocó de doctor. Agarró por los animales en vez de los libros de los tribunales. Diré las mismas palabras de Belgrano. ¡Ay, patria mía! Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Buenas noches, Estela. ¿De dónde sos? De Merlo. ¿Y a qué te dedicas? Soy ama de casa, estudio teatro y estoy haciendo un curso de decoración de tortas. De todo un poco. ¡Qué rico! Una torta a esta hora vendría también algo dulce. Bueno, mucha suerte. El estómago me pide dulce. Dos. A mí también. Muro de la gente. ¿Cuánto es? Dos por seis menos ocho. 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 ¡Por favor! Dos por seis menos ocho es cuatro. Bueno, vamos a rescatarla. Ahí está, párate. No. Cuesta salir, pero ahí está saliendo. Vamos a ver el replay. Hizo el cálculo sobre las perlitas que iban en la torta. Arriba, abajo. Que aquí, que allá. Erró el cálculo. Lo lineal y se fue al agua. Vamos a comenzar con el juego de esta noche. Vamos a recibir por el equipo rojo a Mauro Zeta. ¡Hola, pinche rata! ¡Hola, Mauro! Ahí está el fan club de Mauro Zeta. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? Muy bien, muy nervioso. ¿Tienes nervioso del muro? Muy, 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 muy. Muy nervioso. Pero yo lo veo en el programa de Cortá por lo sano. Bueno, ha estado, por ejemplo, cuando yo fui con, que estaba conduciendo Florencia Peña, así actuabas, ¿eh? De todo vos. Sí, pero muy. ¿Y esto te da miedo? Muy nervioso. Muy bien. Bueno, vas a tener que analizar todo acá. Sí, mirar bien. La profundidad me interesa como tema. Es un metro, ¿no? ¿Seis metros? Seis metros, más o menos. Sí, porque es como el, son aguas del lago, el lago del Guapí, ¿no? Claro. No, no estoy en pánico, chicos. Y está el monstruo. Hay que elongar. Y habría que elongar un poco para estar preparado. Corazón pincharata, Mauro. Corazón pincharata. Les quiero decir algo. No hago ningún tipo de actividad recreativa hace 14 años. No te puedo creer, hasta hoy hay fans de Mauro Zeta que han venido acá a verlo, el fan club. Bueno, bienvenido, ¿eh? Acá al equipo rojo. Vamos a presentar a quienes van a estar jugando hoy con Mauro Zeta. ¡Bienvenidos, Tomás y Ana! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Anita! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Ana! ¡Hola! Son hermanos, novios, amigos. Una más para adelante. Hermanos, ¿y dónde son? De Wilde. ¿Vos sos el menor? Sí. Me tiene cara de niño. ¿Tenés cuánto? ¿18 años? 22. 22, pero te tiene cara de 18. ¿Y vos cuánto tenés? Yo, 25 recién cumplidos. Está bien, ella tiene 22, 23 más o menos cara, pero él tiene cara de nene de 18 años. Bueno, ¿y de dónde son? De Wilde. De Wilde, perfecto. Bienvenidos, aquí les ha tocado con Mauro Zeta. No cometan un crimen porque se los va a descubrir. Vamos equipo, ¿eh? Vamos entonces también. Trabaja justamente con Mauro Zeta. Bienvenido, Paulo Kaplan. ¡Vamos, Paulo! ¡Arriba, Entre Ríos! Se agarró de los costados con un miedo. Mira, a las cárceles no le tengo tanto miedo como a él. Tiene más miedo a esto que a las cárceles, es increíble. Esto es terrible. Es tremendo. Da miedo, los dos están con miedo. Mirá, están con los asesinos más peligrosos. Y ahí no tienen miedo. Y hoy acá los tenemos así a los dos. Y lo vine solo para ganar la Zeta. Eso me parece que va a ser posible porque, venga, porque Mauro está muy temeroso hoy también, ¿eh? Así que puede llegar a ser un gran papelón de estos hombres de las noticias. Marley. Sí. Los reos en tribunales. Sí. Con el muro a todo vapor y todo volumen. También van a esperarlos mañana a ambos en la lectura de expedientes. Muy bien, muy bien. Así será entonces. Así es. Y me veo mañana en tribunales. Creo que deben ser las cárceles en este momento. Están todos ahí mirando. Saludos a los muchachos. Todos hinchando por el muro. Todas las unidades hinchando por el muro. Así es. Bueno, quienes van a estar junto a él son Eric y Juan Cruz. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Eric. Hola, Juan Cruz. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola. ¿Y de dónde son ustedes? De Martínez, San Fernando. ¿Vos sos Eric? ¿Y a qué se dedican? Yo soy cajero en un supermercado. Mira, ¿y vos? Trabajo en una empresa de relaciones públicas. Muy bien. Yo fui cajero en un supermercado también. Igual que él. Bueno, es reinteresante el dato. Es reinteresante. No, trabajé durante dos veranos. Trajé, trabajé ayudando en un supermercado y en el cajero. Pero bueno, después les voy a preguntar cómo es hoy en día las cajas y todo esto. Mucho más moderno. Yo en esa época tenía que poner los numeritos a todos. No sé, los códigos. El código de la baguette era 2636. Me lo acuerdo eternamente. No me lo puedo sacar porque era todas las baguettes. Sí, pero todo el mundo llevaba baguette. Entonces me acuerdo del código de la baguette. Bueno, muy importante el dato que estoy tirando. Importantísimo. Bueno, bienvenidos allí al Equipo Azul. Vamos a comenzar con la primera etapa del programa que se llama Solari. De a uno por los primeros puntos. Muy bien. Comenzamos entonces aquí con Mauro Zeta. Le vamos a rebotar a vos. Ningún problema. Aguanto el desafío. Vamos con todo. Confía. Muy bien. Dele una al doce, ¿cuál vas a elegir? El cinco. El cinco. ¿Qué muro es este, príncipe? Lindo muro. El descuartizador de la corta pluma verde. No, no, no. Claro, hoy son todos muros sangrientos hoy, ¿no? Todos muros acorde. Muy bien. Muros que vinieron del penal de San Quintín. No. Vinieron recién llegados del penal. Vinieron estos muros para ustedes dedicados especialmente. ¿Vamos para allá? Estoy en pánico. Estoy en pánico. Bueno, para conocer un poco más de la vida de Mauro Zeta. Bueno, te casaste hace un tiepito, me acuerdo que lo anunciaban todo el tiempo en el programa de Vero. ¿Hace cuánto que estás casado? Nada, un año. Un año, sí. ¿Un año ya pasó? No, menos. Ni se acuerda de cuándo se casó. Un año y medio, año y medio, por ahí. ¿Hijos? Hijos de Clary, un nieto. ¿Nieto ya? Sí. Luca, le mando un beso ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos años tenés vos? 47. 47, re jóvenes. Mirá. Y tu mujer también tiene más o menos la misma edad. ¿Qué tuvo? Un hijo, entonces, re chiquita. Luca es el hijo de Camila, que es la hija de mi mujer. Y para mí, es mi nieto. Sí, lógico. Para nietastro. Así que son familia. Está muy bien, está muy bien. Bueno, una familia muy joven. ¿Cocina también? Es buen cocina. ¿Sí? ¿Qué cocinas? Ahora estaría lindo, en este marco, en este contexto, estaría lindo para un pastel de papas, pero con carne de oso buco. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Se me erizó la piel. Lo que me gusta, el pastel de papi y el oso buco, me encanta. La combinación debe ser genial. Nunca la comí. Maravilloso. Nos podrían invitar a comer un día. No están en el estudio de acá al lado. Estos roñosos no nos invitan nunca con nada. Están acá al lado. Por eso estamos piel y hueso, Marley. Mirá, mirá cómo estamos de flaco ahora. Lo que adelgace, usted me lo como yo. Bueno, ¿estás listo? No. Buenísimo. Vamos acá al área de juego. Vamos, Mauro viejo nomás. Tenés que estar siempre en el área rosa, nunca en el área negro. Mirá que todo va a ser investigado. Tenemos al juez que te va a investigar en esta causa. Tengo pánico. Tiene pánico. Tenés que imitar la figura tal cual viene y no te adelantes de acá. Vamos con el capo. El radar de la caminera de Gorina siguiendo paso a paso los movimientos de ambos. Muy bien. Y hoy está Galimberti en Gorina, ¿eh? El oficial Galimberti. El oficial Galimberti hoy está mirando atentamente a estos dos. Son sospechosos. Tres, dos, uno. Cuidado. Viene puro. Cuidado. Está duro. Hay que levantar una pierna. Hay que levantar la pierna. Vamos. ¡No! Observación. A ver, no toquen nada de la escena del crimen. No toquen el cuerpo. ¿Qué ha pasado acá? No apoyen las digitales. No quiero digitales, señor Zeta. Hay pruebas de un crimen aquí. Estoy con la caminera de Gorina que habla por mí. Sí. Venga, venga. Reiteración de imágenes. Vamos a ver el replay, a ver qué decide. Zeta hace el movimiento perfecto. Observen. Es la posición de Nureyev en su último recital. Ah, perdido, perdido, perdido. Él pasa, pero determina una rotura de un volumen superior al que admite el expediente. Lamento decirle, pero la comisaría de Gorina dice que Zeta, que Zeta, que Zeta no pasa. Lo lamento en el alma, Mauro. Ahí están las pruebas del crimen cometido por Mauro Zeta. Ahí está el cuerpo. Sáquelo, Adriano, y llévelo a la morgue. Se escuchan hasta aquí los gritos en el penal. Es impresionante. Una vergüenza. Una vergüenza al fallo. Vamos a ir ahora contigo. Es tu turno de debutar en el muro. Yo no cocino pastel de papa con oso bufo. Así es, esa es su gracia. La cocina. De Nurel 12, ¿cuál vas a elegir vos? El 3. El muro número 3. ¿Tenemos información de este muro? El bretel del amante asesinado en el amanecer. ¡No! No te puedo creer, un crimen terrible. Ese es el muro. Llegó también de la cárcel este, ¿no? No. ¿Este? Sí. ¿Sabe de dónde vino? ¿De dónde? Sierra Chica, Batán. Ushuaia. ¡No! El pestillo. Claro, pero estaba... Yo lo único diferente que tengo con el pestillo de escudo es la altura. Mira, después soy igualito. Claro, pero se cerró, ¿no? La presión de Ushuaia está cerrada. Sí, pero este es un muro hecho al estilo de Godino. Muy bien. Hecho al estilo de Godino. Noche de Crímenes hoy aquí con los especialistas. Bueno, y vos estás casado, tenés hijos. 27 años de convivencia con la Gariboti, 4 hijos, 25 el mayor, 17 el más chiquito, 4 varones. ¿Ya nietos? No. No, no, todavía no. Todavía no, todavía no. Y no casado. Y no casado. Está bien, pero es lo mismo, hoy en día es lo mismo. ¿Cuándo? ¡Casate, casa! Y que cosuñe de oso buco él. Tenemos que hacer el casamiento y el catering lo hace Mauro Zeta. Bueno, ya elegiste el muro, acuérdate de no adelantarte de la parte rosa y tenés que imitar la figura lo mejor posible. Cometirá un crimen contra el muro como hizo Mauro Zeta. Veremos otro crimen o no. Te quiero ver, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Vamos, Paulo! ¡Todo Entre Ríos está en la calle! Hay que levantar una pierna. Hay que hacer la forma, estirar el brazo. ¡Ay, ay, ay, cayó! ¡Se lo llevó al muro! La cara de susto cuando cayó, ¿viste? Fue como el crimen, ¿viste? En ese momento. La cara de asustado. Pero, ¿viste? Que no es grave. ¡Oh, terrible, mamá! ¡Terrible! Vamos a ver el replay de este momento. ¡Qué bomba! ¡Observen el dibujo! ¡Es el tiro al aire del oficial de justicia! ¡Paulo hace la forma! ¡Pero le faltó! ¡Le faltó vivacidad a su cuerpo! ¡Se lo lleva el muro! ¡Se lo lleva las aguas! ¡Frustración en One and One y One and One Two! Lo intentó porque, viste, quiso presionar contra el muro. Intentó entrar ahí y no hubo caso. Un poco de colita, pero no alcanzó. Me parece que algo faltaba ahí. Bueno, estamos cero a cero hasta el momento. ¡Cero a cero! ¡Llega el momento del doblete! ¡Dos por más puntos! Exactamente. Los hermanos van a ir a este doblete, entonces se van a enfrentar al muro. ¿A qué se dedican los hermanos? Yo soy periodista recibido y aspirante a entrar a locución. ¿Pero cómo te recibiste? Tenés 18 años. Ah, no, no, tenías 18. ¡Perdón! ¡Vos le dijiste! Me quedé con el concepto de lo que yo había dicho. ¡Perdón! Yo me creo mi propia teoría. ¿Tenías 22? 22, sí. Ah, no, esto también pudo haber sido. Pero me quedé con que tenías 18. Digo, ¿cuánto estudió? Bueno. Mitio, mito y príncipe. Lo imito a príncipe. ¿Lo imitas? Atención, que imita a príncipe. A ver. ¡Observen! Es la caída del jugador de fútbol que no anotó el penal en el último minuto. Hace la figura. Mete la pata, pero ¿qué pasa? Engancha la cadera y se lo lleva el muro al agua. ¡Impecable! ¡Bravo! Los fans de príncipe. Hay filas y filas aquí en la puerta del canal para saludar a semejante celebridad histórica que tenemos en Telefe. Gracias, Marley. Gracias. Bueno, ¿y la hermana qué se dedica? Yo me recibí abogada el año pasado y no imito a nadie. Está muy bien, está muy bien. Y ya estuvimos... ¿Abogada de qué? Porque hay de muchos rubros, ¿no? Yo me especialicé en internacional público. No te sirvo de nada. Era genial para los crímenes y todo porque los... Penalistas. Claro, penalistas. Entonces tenía ahí información. Pues la información que manejan ellos es increíble. Viste que siempre vos prendés el noticiero. ¿Saben cosa mía? También es muy probable. Y vos prendés, cortá por los aros. Y siempre tienen ahí enseguida la info. Pero ¿quién se las cuenta a ustedes? Ay, güey. Hay gente que lo llama y le dice... No se dice. Del lado de los buenos y del lado de los malos. Es un escrito profesional. Claro, el periodista también acá. Sí, sí, puede venir a laburar con nosotros. Muy bien, ¿eh? Bueno, del 1 al 6, ¿qué muro van a elegir? No, del 1 al 6. No, del 1 al 6. 5. El muro número 5. Vamos, chicos, ¿eh? Lindo muro este. La colita de cuadrines. Vamos, entonces, aquí con este muro. El niño de 18... Perdón, de 22. Se quedaba así, pero con el mismo concepto. Vamos a ver si logran pasar este muro. Hasta ahora estamos 0 a 0. Un papelón los dos. No. Mauro Zeta y Paulo Cablan son dos papelones. Vamos a ver ahora si logran pasar. 3, 2, 1. Vamos, chicos. Todo lo que entrenamos. A ver, va a levantar a su hermana. No, gracias. Al revés. La puso al revés, pero capaz que va... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fueron! ¡Se fueron! Le puso la cabeza en los pies, los pies en la cabeza. Pero no se puede creer. ¿Qué le pasa a este niño de 18 años? A ver. ¿No llegaron a tiempo a cambiar de lado? ¿Qué era al revés? Al revés, al revés, pero al hermano no le importó nada. No importa, vamos. El imitador de Príncipe le erró. Vamos a ver aquí el replay. ¡Silencio en la zona! Se enojó. ¡Observen! Es la ayuda a la jovencita que bebió de más. Él quiso hacer la forma. Tomó a la hermana como pudo. Sin embargo, el muro los arrebata, los apura y los manda al agua. ¡Caída espectacular! Muy bien. Bueno, vamos a ir acá con los amigos, con el cajero de supermercado. Y el otro que es emprendedor, digamos. Sí, relaciones públicas. Relaciones públicas, tipo así, boliche. Ah, boliche. Entonces vos invitas chicas y demás para que vayan a... Ya estoy un poquito más arriba, ¿no? ¡Epa! Se agrandó chacarita. No, en mi caso, chicos, entonces, ¿qué te ocupás? De armar la fiesta. La organización de la fiesta. Muy bien. ¿Vas a la fiesta de tu amigo? Obvio. Obvio, gratis. Está muy bien. Bueno, vamos a ponerle el casco aquí al joven y al cajero. Hoy que es todo así, que pasan todo con el coso, con el lector. Todo con el lector, claro. Es mucho más fácil. Y sí, no me acuerdo, no sé cómo era en tu época, pero ahora... A ver, en mi época era todo con los, claro, numeritos. Tenía que pasar numerito por numerito. Era un lío. Lo que yo hacía igual, a veces le zafaba a algunos algunas cosas. Porque me daba pena. Viste, había señoras que venían muy temprano. A las 8 de la mañana estaban ahí y el claro. Entonces, bueno, pero me daba pena. Entonces, pasaba el pollo, salía 180, yo le ponía 120. Hurto. Le hacía un descuento. Hurto. No, pero era para... Pobre abuela, no le alcanzaba. Estaba con todos los billetes así juntando. Está multiplicado. Hurto family. Bueno, era como Robin Hood. Era el Robin Hood de los supermercados. ¡Vamos, Robin! Bueno, a ponerle el casco aquí al joven supermercadista. Hoy ya no se puede, porque pasar el producto así ya te lo dice la máquina sola. No se podía hacer lo que yo hacía, no era correcto, pero bueno. El supermercado tenía mucha plata en la señora, no. Está bien. Bueno, vamos. ¿Eligieron muro? No, no eligieron. A ver. Justo lo mismo decir, adelante de estos dos me van a llevar preso. Hurto. A la codizaría. Bueno, del uno al seis, ¿qué muro van a elegir? Número dos. Número dos. Lindo muro Marley. La mancha de vino en la camiseta vieja. Opa. No sale eso, ¿eh? ¿Qué se le pone al vino? Sal, ¿no? Para que salga o no. Creo que se le pone sal. Sal. Y después va saliendo. Muy bien. Vamos a salir. Mayol dice que es con hielo, pero ¿hielo seco o hielo así? Bueno, hielo. Agua y jabón. Agua y jabón. Tres, dos, muro. Hay que hacer la forma. Agua. Agua. Ay, 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 quedó colgado y se fue. Se nos colgó el cajero. Venga, cajero, por favor. Vamos a ver el replay de este momento. Bien, bien, bien. Observen. Prepararon rápido la fórmula. Sin embargo, no hubo coordinación. Los cuerpos rechazan la orden del cerebro. Todo llega tarde. Es desprolijo y agua. Bueno, vamos al siguiente doblete. Y en este caso, Mauro Zeta con alguno de los hermanos. El que tenga ganas de venir, vamos ahí con el chico de 18. No aprendía nunca. Bueno, del 1 al 6, ¿qué muro van a elegir? El 2. Muy bien, el 2. El 2. Otro muro policial. No. El comisario que rechazó el sobre. Bueno, pero está bien. Está bien que haya rechazado el sobre, comisario. Muy bien. Qué noticia eso. Bueno, la reunión de periodistas acá. Muy bien. Vamos, ¿eh? ¿Cómo? Maneja él. Soy simplemente un hombre que obedece al destino que vos mandés. Perfecto, 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 perfecto. Vamos, joven periodista. Se parece un poquito a mí cuando era joven. Sí, yo tenía así la cara como él también. Tenía cara muy de nene yo de chiquito. Después, ya ahora soy un viejo. ¿Qué le va a pasar? 3, 2, muro. Agua, Mauro. Agua. Agua. La forma, levanta la pierna, Mauro. ¡Ay, ay, ay! Se fue Mauro. ¡Desapareció! ¡Perros! ¡Perros! Un desastre lo que hizo. Destruyó todo. Cayeron dos paredes directamente al agua. Ya está bien, sáquenlo, sáquenlo. Ya ven a la policía, a los bomberos, ambulancias. Que vengan todos a analizar este crimen que cometió Mauro Z. Para mí le explicaron mal el juego. Es un crimen tras otro el que comete. Es impresionante. Los reos en la cárcel festejan. Estuvo muy mal. Muy mal. Para mí entendió mal el juego. Él era una alianta, nunca había que estresar todo el muro y lo hizo re bien. No, digo, hay que estresarlo todo. Y acá se confirma el 99% de maldad porque se ríe de lo mal que lo hizo su amigo. Se ríe. Vamos a ver el replay, a ver. Parecía ser una fiesta. Observen el movimiento de Mauro. Levanta la pierna izquierda con elegancia, pero sin potencia. Luego, cuando le da fuerza repentinamente, se cae el muro. Su cuerpo desaparece en modo dramático. Pero luego asoma la cabeza y volvió a la felicidad. Muy bien. Bueno, estamos entonces, ¿cómo? Cero a cero hasta el momento y con un juego menos azul. Carla, ¿dónde está? Se cayó en la bodega, ¿no? No, sospechosa de lo que pasó en el albergue y desapareció. Tiene miedo, Carla, de esos dos que se la van a llevar presa. Y que es lógico, se la llevaría presa. Sí. Sé las reglas, sé perder, caí de forma estrepitosa. Debe ser el récord de romper absolutamente todo el muro. Sí, sí, un desastre. Pero tengo información que te puede comprometer. Música de tensión, invéntenla, búsquenla. Por favor, Zeta, hay 60 familias que comen de este programa. No puede ser, yo tengo una carrera impecable. Nunca cometí, salvo eso del supermercado, que bueno, fue una bondad. ¿Fuiste al Mundial? Sí, al Mundial de Rusia, sí. ¿Fuiste solo? No, con Lizzy y con estos Atrapa. Más precisiones, Lizzy, ¿qué? Tagliani. Bien. ¿Viajabas en algún medio de transporte? Sí, viajábamos, bueno, fuimos en avión hasta allá. Después viemos en tren también a San Petersburgo y viajamos en subterráneo. ¿Viajaba en tren? ¿Hagamos un punto ahí? Sí. Dirían en tribunales, hagamos un punto ahí. Sí. ¿Pagaba el pasaje? Hay evidencia incontrastable. Videos inéditos que tiene su propio Adlater, es decir, Osvaldo Príncipe, y su producción ha encontrado, le quiero decir, las pruebas que lo complican. No, no. 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 Saltan los moliretes con su socia del delito. Perdón. Lo que ha sucedido es que no teníamos plata, no teníamos cambio, no teníamos cambio, no habíamos cambiado y claro, no teníamos, ah, teníamos que conseguir eso, la sube de allá, de Rusia. Y ese es un argumento, ¿usted cree? Y hasta que la conseguimos, no sabíamos qué hacer y como había muchos rusos, había mucha gente, al mismo tiempo hicimos blup y seguimos caminando. ¿Está dispuesto a viajar a Rusia hoy y pagar todo aquello que adeuda? Si no queda otra, vamos, la pasó. Bien, bien, es una forma de pagar lo que ha hecho, perfecto, acordamos. Se arrepintió, se arrepintió. No puedo creerme, contraron los crímenes. Por favor. Patita, Lissita, Gliani. Vamos entonces ahora al siguiente doblete. Yo tengo datos. ¿También? Pero quiero ver qué nos ponen ahora. Por favor, Paul, eso es extorsión. Extorsión. Eso es extorsión. Bien, datos míos. Pasó, pasó. No, no pasó nada. Pero ¿por qué? No sé, así. Bueno, tenemos que ir al doblete del 1 al 6, ¿qué muro vas a elegir? A ver, ¿qué elegir? ¿El 3? ¿El 3? Perfecto, muro número 3. Es horrible con el 3 también, pero bueno, vamos. Acá hablan con alguno de los chicos. El seco, vení. Con el seco. Muy bien. Al seco lo llevan. No, no, no. No es el cajero, es el emprendedor de relaciones públicas. Vamos entonces a ponerle casco. Tratemos de que pase, por favor. No quiero que salgan más información comprometida. Estos te investigan todo. Saben de todo. No sé cómo saben. ¿Qué muro les tocó, Marley? 3, 2, 1. Vamos, Pablo, vamos. Mirá qué fácil. No. Es facilísimo. A ver, ahí pasa. ¡Ay, ay, 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 ay! Observación. Observación. No toquen los cuerpos. ¿Qué han hecho? Destruyeron todo. Las pruebas del crimen están ahí. Vamos a ver el replay. Observación y reiteración de imagen. Observen. Es la caída de los prófugos de la celda 26. Cablan mete su cuerpo en modo temperamental. Como si saltase una alambra en ceibas para robar zapallos. Rompe el muro en modo desmedido. Y esa estructura flagelada no es admitida en el programa. Azul no pasa. Yo no tengo nada que ver con esto. Es una decisión de príncipe. No puedo. Está Pichoni hoy en el radar de ceibas. Es Pichoni. Son conscientes de lo que están haciendo. 99% de maldad. Marley, usted es el conductor. Pero no puede ser. Yo tengo nada, nunca un deslice en toda mi carrera. Sí. Y yo tampoco. Londres. La ruta de Jacques, Z, Cablan, Marley. Anótenlo, es buena. Sí. Londres, sí. No, pero es una idea. Ah, bueno, bueno. Para no viajar un viaje, nada más. Eh, Grecia. Cuidado. Atenas, de Atenas a las Islas. Griega hermoso, ¿no? Sí, hermoso, sí. Con una actriz. Con, sí, con Vicky Chipolistaki, famoso. Con Vicky. Eh, modalidad delictiva. Uh. Mechera, mechero. ¿Te dice algo? Cuidado. Chorra, chorro, ¿no? No. Ah, no, pero eso es... Suvenir. Tenemos pruebas. No, hay pruebas. No, tenemos pruebas. No. Hay video. Pero no fui yo el que afaró. Fue el chino a Barbarosa. No. No. Sí. Tuve cómplice. No. Tuve cómplice. Sí, fue Giorgina. Estábamos ahí en el momento y nos dice cuánto cuesta este abridor. Era una pavadita así. 10 euros. Dice, 10 euros, no puede ser. Sí. Y esto, 20 euros. Y en el momento se da vuelta y dice ella, llevó a un ladrón. No. Y se llevó un cosito de, no sé, un abridor, una cosita así. Igual le compramos algunas cosas, pero se llevó el abridor. La ley del arrepentido aplica, ¿eh? Está delatando a alguien en la cadena de responsabilidad. Pero, sí, fue Giorgina Barbarosa. Yo quiero que la policía vaya y la busque. Ahora. Está en Córdoba, creo. Ahora. Que vayan hacia Córdoba y la busquen y la lleven presa. Como merece. Muy bien. Ay, qué cosa, por favor. Qué difícil está esto esta noche. Llega el momento de espejito, espejito. Espejito, espejazo. Muy bien. En este caso, vos vas a sostener el espejo y uno de los hermanos va a estar allí de espalda al muro y con el reflejo del espejo va a tener que acomodarse y lograr pasar el muro. Bien. Súper fácil. Vos vas allá con el espejo, que ahí te lo trae Isina. ¿Y cuál de los dos hermanos va a arriesgar su vida en esto? Él pasaba en el espejo, el espejo. Ah, ya habían hecho un... Mirá que después viene ojos que no ven, que puede ser peor. Así que elijan cuál de los dos. Bueno, voy yo. Bueno, va el hermano entonces. Ah, espejito, espejito. Recordá que no podés espiar para atrás. Siempre hay que mirar para adelante. Del uno al doce, ¿cuál vas a elegir? Acá puedo mirar. Ahora sí. La doce. Doce. Muy bien. A partir de ahora no mirás más para atrás. Un poquito más para abajo, ¿no? A ver, ahí está. Más para acá. Más para de derecha. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos con espejito, espejito. ¿Logrará pasar el hermano menor o no? Tres. Dos. Uno. Dale, Tommy, ¿eh? Vos podés. Te jura que confío en vos, hermano. Te jura. ¡Oh! Está buscando la posición. ¿Qué pasa? La habrá encontrado y... ¡Ay! ¡Ay, cayó Tommy! Muy bien, igual, ¿eh? Muy bien. Estaba ahí ubicado en el lugar correcto. Pero creo que fueron los brazos, ¿eh? Que se engancharon. Vamos a ver el replay. A ver. Lo guía bien Mauro con el espejo. Él hace la forma del aleteo de la gallina. Y abre en exceso las alas. No puso ni huevos ni paso al muro. ¡Oh! Bueno, espejito, espejito. Muy bien. Vamos al siguiente. Espejito, espejito. Pero ahora sos vos el que va a tener que sostener. ¿Y quién de los dos? Bueno, vamos. Venga, para acá. Del uno al doce, ¿qué muro vas a elegir? El diez. Muro número diez. ¿Qué muro es este? La cama de Al Capone. ¡Epa! Bueno, acuérdate que no debo ir para allá. Tenés que mirar con el reflejo. Ahí está ubicado. No te des vuelta. Te puedes guiar solamente por el reflejo del espejo. ¿Lo pasará o no lo pasará? Tres. Dos. Uno. 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 ¿Qué? Pierna cerrada. Cerrada pierna. Pierna cerrada. ¿Qué? Casi se cae pero se recuperó Impresionante Vamos a ver el replay Observen la maniobra Gran trabajo de Paulo con el espejo Rompe el cuerpo el pibe Que parecía caerse Levanta un brazo Se quedó Seba Ahí está la clave Quedó en el área de juego Y los primeros 15 puntos del desafío Muy bien, claro, estábamos 0-0 Ahora estamos 0 el equipo rojo 15 el equipo azul Impresionante Llega el momento ahora de ojos que no ven Corazón que siente O que cosa Ahora vamos aquí con la joven hermana Que vas a tener que hacer esta parte Que es quizás más complicada que la del espejito Nosotros con Tamás hicimos un acuerdo Y yo no iba a hacer espejito a espejito Ok, le tenías miedo al espejito a espejito Bueno, yo para mí no lo paso ni de casualidad Está bien, bueno Él tampoco lo pasó Vamos a ponerle acá A vendarle los ojos Acá van a Ustedes van a tener que colaborar Y van a tener que ubicarla Claro La derecha es para acá O sea, la derecha de ella ¿No? Es tu derecha o tu izquierda Lo que ellos van a decir Y después abajo Si se tiene que agachar o no Eso se tiene que decir Ustedes No, nunca vayas para adelante Medio paso para atrás Ahí estamos Y ahí te quedás Y vas para un costado o para el otro De acuerdo a lo que te digan Ojos que no ven Claro, bien Ahí está Ahí está probando micrófono Levanta la mano derecha Está muy bien Mucha suerte Tres Dos Uno Izquierda 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 Agachate 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 No, derecho Derecho Así no Así no Derecho 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 Así Muy bien Notable dirección del hermano Pero qué profesional el hermano Te podés sacar la venda Si querés pobre Sigue saltando ciega Pero No le sacaban nunca Nunca más la venda Impresionante Como la guió el hermano Un profesional Muy bien Tomás Muy bien Tomás Vamos a ver el replay A ver Tomasito hizo un buen trabajo Y la hermana mayor obedeció Observen En cuclillas Muy bien Como el niño que era azotado A chancretas o limpio Ella aguantó la embestida del muro Suma y sigue 15 15 15 Partido vibrante Estamos empatados ahora Bueno Ya tenemos ojos que no ven aquí Vamos a ojos que no ven en este equipo Vamos a ir con el cajero Ustedes lo tienen que ir guiando Bueno Del 1 al 12 ¿Qué muro vas a elegir? El número 7 Número 7 ¿Qué muro es este? La naranja seca A ver A taparle los ojos Al cajero Mucha suerte Vamos a ver Ustedes lo tienen que guiar Cerca al micrófono Y decirle bien Cómo tiene que ubicarse Para la izquierda Para la derecha Tres Dos Uno Escuchás, ¿no? Escuchás Dale, dale Derecha Derecha, derecha Derecha Más Ahí, ahí Parate bien derechito Bien derechito Un poquito a la izquierda Un poquitito a la izquierda Un poquito Un poquito Ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No se puede creer Lo había pasado perfectamente Perdió el equilibrio ¿Qué pasó? ¿Lo rozó el muro? ¿Algo te pasó? El canto ¿Te rozó el costado? Me rozó justo la cabeza A ver, a ver Vamos a ver el replay La altura ¿Qué pena O7 avanza el muro Con el dibujo Del termotanque Que no calentaba el agua Él parece pasar Sin embargo Lo toca el muro En el cerebelo Y ahí cae Con el roce Del muro Y el cráneo Pierde el equilibrio Y cae Como una vela A las 6 de la mañana ¿Cómo estamos ahora? Príncipe Puntaje Estamos empatados 15 a 15 Muy bien Seguimos empatados Es mejor que Carla Déjenla en la bodega Está escondida en los pastizales Está huyendo Con tantos crímenes El sober tiene miedo Con estos dos Llega el momento De todos Contra la pared Juntos Por más puntos Acaban los tres juntos Los tres a pasar este muro Del uno al cuatro ¿Qué muro van a elegir? A ver los hermanos El... Dale Número tres Número tres No El tres No ¿Por qué? La frenada Del patrullero Sin luces No Te puedo creer Pero qué mala suerte Vamos con los cascos Entonces Al área de juego Mauro Zeta No caiga Mauro ¿Cometerá otro crimen Contra el muro o no? Ay, ay, ay Investigaremos a fondo Los hermanos Son buenos Buenos refuerzos Del equipo de Zeta Muy bien Juega con tres En el fondo Vamos a ver Qué pasa Tres Dos Uno Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pasaron Pasaron, pasaron Irán Mañona Impresionante 30 puntos han hecho con este muro Estamos en 45 ahora 15 tenían Este vale 30 Se van a 45 Sobre 15 Muy bien Vamos a ver el replay A ver Observen Es el último cambio de pañales Al indígena de 50 años Mauro hace la forma Del indígena Como puede Bien Los hermanos En los laterales El muro Pasa de largo No hay objeción Obra de arte Que es una puta Han hecho una obra De arte Veremos ahora Qué hace el equipo azul ¿Están listos Para este desafío? Listo, listo Cuidado con el dibujo Sí, por supuesto Príncipe Usted que tiene varias causas Cuidado Por favor, estamos Con el comisariato de Ceibas Y usted sabe lo que es la caminera de Ceibas Sí, sí No puedo hacer nada, Pablo De luna al cuatro No puedo hacer nada Si quisiera, hombre De luna al cuatro El cuatro Cuatro Muro número cuatro La pizza tibia De las doce de la noche Rico una pizza a esta hora Tres Dos Uno ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Fuera, afuera! ¡Vamos! Observación ¡Ay, offside! A ver ¡El bar! Observación Sí Vamos a detectar De nuevo ¡Ay, offside, señor! Z presentó Un escrito En tiempo y forma Muy bien ¿Qué dice la fiscalía? La fiscalía dice Que el movimiento De Pablo Es ágil y bueno Que su compañero Hace la fórmula De quien toca timbra Y sale corriendo ¡Perfecto! Que el área de juego Es perfecto Y que el escrito De Zeta No tiene sentido ¡Azul pasa! ¡Por favor! Zeta No presentes Presenta un escrito Yo lo vi escribiendo Rapidísimo ¡Por favor! ¡Increíble! Además de fiscal Tengo a Faquetti ¡No lo apuren a Faquetti! ¡Qué bravo! ¡Es bravo! ¡Es bravo! Están empatados otra vez Ahora, ¿no? ¡Sí, señor! Empatado el marcador 45 45 45 45 45 iguales Muy bien Llega el momento Ahora Del Muro Test ¡Muro Test! En este caso Mauro Zeta Va a ser el encargado De ir allí Pasan a dos puertas A o B Yo te voy a hacer una pregunta Y vos te ubicás En la puerta correcta Si te parece que la A Se abre Si no Si no Te lleva la pileta Mucha suerte No vale soplar Tienes que contestar él Ah, bueno No sé dónde estará la carpeta Acá, perdón Estaba atrás Miro no lo veía Bueno 3 2 Muro Test Agua, Mauro Agua Dale, Mauro ¿En qué equipo de fútbol argentino Debutó Martín Palermo? A Estudiante de La Plata B Boca Juniors Dicen que fue En Estudiantes Y es correcto Se va descampicando a Mauri Con el arco libre Muy fácil Muy bien Ha hecho 20 puntos más A ver el replay De este momento Observen La sabía de papita La disfrutó Mauro Mauri y Darío Los hermanos Zeta Son un orgullo De Estudiantes de La Plata Notable Pasada Muy bien Ahora está ganando 65 a 45 Veremos si cablan también Contesta bien Con la puerta correcta Mucha suerte Vamos, Paulo Vamos Últimos muros de la noche Los pasarán O no los pasarán 3 2 Puro test En qué equipo del fútbol argentino Se retiró Leonardo Estrada A River Plate B Estudiantes de La Plata Dice que es River Bien Notable Notable La bomba de Uruguay Cachó Kaplan Cuerpo a tierra Marcó su territorio En una pasada fantasía No quería agua No quería agua De ninguna manera Qué fusivo Para responder A ver qué es Qué energía A ver, replay Observen Marca el terreno El entrerriano Mete su cuerpo de lobo Rompe la puerta Suma puntos Y pasa Está fantástico el certamen Estamos empatando Marley Están empatando Por lo tanto Pasamos a la súper rápida Súper rápida Súper difícil Súper intensa Doble el peligro Y acá van a tener que pasarnos Ambos equipos Van a tener que pasar Van a tener 100 puntos Este muro Están empatados Van a tener que ir los tres Y la diferencia Es que va mucho más rápido El muro Por lo tanto Tienen la mitad de tiempo Para ubicarse en el lugar Y el golpe también Es el doble Así que prepárense La cara La cara ¿Eh? ¿Vos también invitás a Príncipe? Muy, muy bien amigos Jugamos con el reloj Golpe por golpe Tenemos la misma sangre Marley Muy bien Vamos a ver La súper rápida Ganará Mauro Zeta Qué final Qué final Hay gente que no mira Hay gente que no mira En los plateos Mucha atención en el estudio Los investigadores de Crímenes Están enfrentados esta noche Tres Dos Súper rápida A ver Tienen que ir las cabezas Donde van las cabezas ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dromástica pasada! Muy bien Tomás casi se cae Como que lo agarró el muro Lo llevó Y él se recuperó Vamos a ver el replay A ver Observen en la súper rápida Un clásico del muro La corona del rey de la carne Hace la forma al pie de la letra Distribuye los cuerpos A los extremos Rígido Mauro al medio Parecía ir al agua El hermano del extremo derecho Impresionante Ojo Final dramático Queda una sola bala En la cartuchera de Paulo Exactamente Hasta ahora El equipo rojo está ganando Ustedes necesitan pasar este muro Para empatar Y sería Un caso Que no se han dado muchos Así de empate Y ganarían los seis Si ustedes no lo pasan Ha ganado el equipo rojo Vamos entonces Mucha suerte Hacia el muro Último muro de la noche Esto es increíble Súper rápida ¡Qué final! ¡Qué final! Súper intenso Tres Dos Súper rápida Tienen que ir cada uno En la ubicación Que les corresponde Tienen que hacer la forma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasaron! ¡Pasaron! ¡Notable maniobra! ¡Qué final! ¡Qué impresionante! Vamos a ver el replay A ver ¡Qué final! ¡Observell! Es el juego De suba y baja De la plaza pública Va Paulo al medio Como si fuese Un obelisco Manda a sus compañeros A los extremos ¡Una pintura! ¡Una pintura! ¡Final del juego! Marley ¡Duelo de titanes! Impresionante Han ganado ambos El equipo rojo Y el equipo azul Y aquí están los premios Para todos Ha sido un empate Mauro Muchas gracias Gracias por la invitación La pasé maravillosa ¿Te pasó el miedo? Genial Quiero de nuevo repetirlo A la invitación le gustó Muy bien Bueno y te vemos obviamente Con Vero En Telefé Noticias En todos lados Igual, sí Muy feliz Y muy contento De estar con vos Muchas gracias Muchas gracias también Pablo Gracias por la invitación Un placer La pasé bárbaro Fue el programa Que vine con más nervios Por esto Pero la verdad Salí airoso Y con premio Gracias chicos Gracias chicos también Nos despedimos Y nos vemos aquí En las noches de Telefé Con El Muro Infernal ¡Chau! ¡Chau Marley! ¡Chau! 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 ¡Gracias!